Aquellos que partieron, una oración de fe en que hay un más allá, que están con Dios y que algún día nos volveremos a ver. No. Tú te moriste el día que me fuiste infiel, aunque sigas con vida. Te recé una novena y no quedan residuos de ti. Y enterré tu amor, veinte pies bajo tierra, en un ataúd se pudrió. Toda mi pasión, como una piedra en el mar, se hundió junto a tu traición. Enterré tu amor, me juraste un amor bonito, pero se expiró por mi indignación. Me bañé en amoníaco enterito, pa' quitarme tu alar. ¡Ay, chichi! Yo guardo luto a difuntos traicioneros y me cosí la herida. Por un ave maría, pero no me ha pidado de ti. Y enterré tu amor, veinte pies bajo tierra, en un ataúd se pudrió. Toda mi pasión, como una piedra en el mar, se hundió junto a tu traición. Enterré tu amor, me juraste un amor bonito, pero se expiró por mi indignación. Me bañé en amoníaco enterito, pa' quitarme tu olor. Escucha las palabras de un hombre, que no se viste de negro por ti. You won't forget Romeo, y yo ni te recuerdo. Enterré tu amor, veinte pies bajo tierra, en un ataúd se pudrió. Toda mi pasión, como ceniza en el mar, se hundió junto a tu traición. Enterré tu amor, me juraste un amor bonito, pero se expiró por mi indignación. Me bañé en amoníaco enterito, pa' quitarme tu olor. ¿ understanding tu te creíme? Asturias la palabra.